Colombia llega a la casa del ratón más famoso del mundo con un elenco estelar dándole vida a Encanto, la más reciente apuesta animada de Disney, centrada en una familia numerosa con poderes especiales que celebra la cultura latinoamericana con canciones y bailes. ¿Y quién mejor para darle ritmo y sabor que Carlos Vives, que durante su paso por la alfombra morada del estreno en Los Ángeles, no dudó en expresar su emoción y orgullo al ver a su país recibir este toque mágico? Luego saber que ha trabajado una historia con ese imaginario colombiano, estar aquí acompañando a todo el equipo que trabajó, cantar uno de los temas importantes, sí es un honor muy grande y yo creo que Disney empieza a descubrir todo eso que tenemos los colombianos en la imaginación, en nuestros mitos, en nuestros personajes, creo que es un paso importante y muy contento de poder acompañarlos en este momento. Un honor y orgullo que también comparte la inigualable María Cecilia Botero, que le da vida a la abuela Alma Madrigal. Aunque la película nos transporta a Colombia y todos sus encantos, logra crear una conexión latinoamericana muy distintiva. Ya sabes, cada fiesta latina, ¿qué hacemos? Tenemos nuestra gran comida juntos y luego movemos las mesas, enrollamos la alfombra y bailamos. Bailamos hasta que salga el sol. Y esta película captó eso. Nos encanta celebrar el baile, es una gran parte de nuestra cultura. Para Wilmer Valderrama, esta cinta crea una nueva imagen de Colombia nunca antes vista, dando paso a una nueva era en el cine. Colombia no ha tenido muchas victorias en el cine. Creo que la forma en que han retratado a nuestro país en los últimos 20, 30 años ha sido bastante equivocada porque nadie capturó el corazón, el amor y la esencia del pueblo colombiano y de toda América Latina, América del Sur, América Central. Piensas en lo que realmente se ve en la televisión y el cine y aún tenemos que celebrar la cultura o lo que realmente somos en nuestro corazón. Aparte de ser un reflejo de todo lo que tiene Latinoamérica para ofrecer, Disney Encanto transmite un mensaje universal. No importa cuán ordinario te sientas, la familia y el mundo algún día descubrirán lo especial que eres. La hora hola, el momento que más disfrutas del día.